Mujer y yo fuimos al barranco y vimos el agua que había y faltaban por cinco o seis metros para subir hasta arriba. Tardamos siete minutos en venir y a los siete minutos que pasarían dos minutos o tres más, el agua ya la tiene aquí. Pues es lo que normalmente ponemos una tabla con yeso tal para que no entre agua, pero en un momento el agua ya me llegó a mí por aquí, por la cintura, entonces yo a mi mujer dije vamos para arriba, menos mal que arriba pues tenemos tres habitaciones y eso, bueno y estamos allí. Ahora pues mira la desgracia que no queda nada. Y nos ha costado pues mucho, porque claro esta casa era, somos tres hermanos, la tuvimos que repartir y nosotros como vivíamos en piso sin ascensor, mi marido decía, cuando yo me haga mayor, ¿quién me sube? Y nos venimos a la planta baja, ¿para qué? Bueno, menos mal que no nos dio por ir a coger el coche, porque la mayoría que se han agarrado es porque han ido bajo al sotano a coger la llave. El día del suceso estábamos en la farmacia abierta atendiendo al público, ¿vale? Llegó un momento que empezamos a ver gente que gritaba por la calle, se ha desbordado el barranco, que viene el agua, que viene el agua y nos asomamos, empezamos a mirar, vamos a bajar la persiana, intentamos poner en alto cosas pensando que sería una riada que a lo mejor entraría el agua hasta las rodillas, nada más. Cuando ya llegó el agua por aquí, que ya está aquí, vámonos, salimos corriendo, yo salí el último, cerré la farmacia y me fui hacia allá. Mi compañera Guadalupe había pasado al estanco, porque la chica del estanco estaba sola y se quedó con ella. Estábamos por la tarde aquí trabajando tranquilamente y me fui al estanco de enfrente, que tenía un poco de apetito, y me dice la chica del estanco, mira que me están diciendo por WhatsApp que el barranco se va a desbordar, pero ya, nada, al minuto no llegó, el barranco ya se había desbordado. Todo el mundo asustado gritando, que viene el agua, que viene el agua. Yo ya no podía cruzar la acera, me quedé con la chica del estanco encerrada, empezó a subir el agua, a nosotras se nos reventó una pared, se nos volcó el mostrador, a mí se me cayó en la nebra encima, no podía salir. La chica menos mal que pudo salir antes que yo, y llegó al patio de la finca, yo no podía salir porque estaba encajada. Tuve la suerte, de verdad, que gracias a que de la presión del agua se abrió un poco la puerta, como pude nadé y me metí corriendo al portal. Fue algo horrible. Yo pensaba que no salíamos del estanco. Ha sido algo horroroso. ¿Qué pensabas en ese momento? Que lo peor, que no iba a haber a mis padres ni a mi familia. Horrible. Hemos perdido, amigos no, pero clientes que vienen a la farmacia, gente mayor que vive sobre todo aquí en la zona de la Rambleta, en plantas bajas, han fallecido. O sea, unos abuelitos que vivían por aquí no llegaron a poder salvarse. La ventana, como era de verjas, no podían salir y la puerta que salía en la calle ya no se podía abrir. Se quedaron ahí.